El Cielo Todo el que me ve pasar piensa que muy loco estoy Camino y camino por el odazal Hoy nada me importa solo recordar Que ya no estás aquí conmigo Y cuando llueve te recuerdo más Aunque tú fuiste mala cariño Yo nunca mal te voy a recordar Es mi barrio y es así, es tan pobre como vos Todo el que me ve pasar piensa que muy loco estoy Camino y camino por el odazal Hoy nada me importa solo recordar Que ya no estás aquí conmigo Y cuando llueve te recuerdo más Aunque tú fuiste mala cariño Yo nunca mal te voy a recordar Chicharán